Cactus 1549, lista 04, autorizado, desprego. Sully. Sully. Sully, estamos volando muy bajo. Sully. 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 Sully, ¿dónde estás? Nadie nos advirtió. Nadie nos dijo que se nos pararían los dos motores a la altura más baja de toda la historia de la aviación. Fue una doble parada de motor a 2.800 pies, seguida por un inmediato amerizaje, con 155 pasajeros a bordo. A nadie se le entrena para un incidente así. Nuestro trabajo es investigar cómo un avión acabó en el río Hudson. Sobre el Hudson. No nos estrellamos, fue un amerizaje forzoso. Según las simulaciones, podría haber regresado al aeropuerto. Imposible, habría perdido el control. Mío el avión. Tuyo el avión. Quiero que sepan que hice todo lo que pude. Claro que sí, lo salvaste a todos. Para la gente es usted un héroe. No me siento un héroe. Enséñenos la capa, Súper Sully. Se ha hablado demasiado en la prensa ya. Me abruma toda esta tensión. El motor izquierdo aún funcionaba. Y si me equivoqué, y puse en peligro la vida de todos esos pasajeros. Tengo un Airbus 320 cayendo al río. Hiciste cuanto pudiste, fue más que suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que me vió? ¿Algún problema en casa? Les habla el capital. Prepárense para el impacto. ¿Qué? Dios mío. Prepárense, prepárense, prepárense. Bajen la cabeza, permanezcan agachados. Había 155 pasajeros en ese avión y tú eras uno de ellos. Bajen la cabeza, permanezcan agachados. Más de 40 años volando y al final me van a juzgar por 208 segundos. Necesito recuento de pasajeros y tripulación. ¿Queda alguien aquí?